En muy poco tiempo le hemos ganado la guerra de la información a la dictadura. En muy poquito tiempo. Antes de empezar, quiero pedirle a todas las personas, a los cientos de miles, a los millones de personas que van a ver este video, por favor, un like. Por favor, suscríbete. Por favor, activa la campanita. Y si quieres, todo lo demás que conlleva esto de las plataformas. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a lo que venimos. Yo llevo varios días, varios días. Mi canal, mi cuenta de Facebook está sancionada. Me dijeron en el día de ayer que estaba por unas horas y después más tarde me dijeron que sigue sancionada por séculum, séculorum. No importa, pero de todas maneras puedo seguir poniendo encuestas, que es lo que me gusta, porque así estoy escuchando lo que piensa la mayoría. O encuestas no, sondeo. Un sondeo, porque creo que una encuesta es más complicada, pero esto es un sondeo donde la gente te dice sí o no. Y como pueden ver aquí, como pueden ver aquí, yo le hice la pregunta a los cubanos de qué prefieren. Si que se levante el embargo o que se acabe la dictadura. Y como pueden ver en el azul más oscurito, mayoritariamente, mayoritariamente, el pueblo cubano, los cubanos, sean de donde sean, están pidiendo el fin de la dictadura. Porque ya los cubanos entendieron, comprendieron, en su gran mayoría, como comprendí yo también, que el problema de Cuba no es el embargo. Y que de la única manera que vamos a salir del embargo, que es una ley norteamericana, es acabando con la dictadura. Porque no hacemos nada con darle, con que se levante el embargo, pero mañana viene otro presidente, viene. Porque quiero decirle algo, quien controla la economía de Cuba es Estados Unidos, el presidente que esté en el gobierno de Estados Unidos, en el poder en ese momento. Como todos saben, bajo la administración Obama hubo un poquitico de prosperidad para un sector de la población. Quiere decir que, gracias a Obama, la economía cubana mejoró un poquito. Después vino Trump, y gracias a Trump, la economía cubana se destartó. Lo completo. ¿Qué te quiere decir? ¿Quién es el economista? ¿Quién es el que dirige la economía en Cuba? El gobierno de los Estados Unidos. Porque ¿quién eran los que la dirigían antes? Los rusos. Cuando los rusos mandaban un tongón de cosas para Cuba, eran los rusos quienes dirigían la economía cubana. Cuando los rusos dejaron de mandar las cosas a Cuba, se acabó la economía cubana y fue un desastre. ¿Quién volvió a dirigir la economía cubana? Cuando Venezuela empezó a mandar el chorro de dólares, el chorro de petróleo. Esto quiere decir que la economía de Cuba depende en un 100% de la decisión de otros países. Por eso que tú te encuentras muchos loquitos por ahí que te dicen, no, anexión, anexión. Y porque ellos saben que la economía cubana, hasta que no seamos un país libre e independiente, no va a ser dirigida por nosotros mismos. No va a ser llevada por nosotros mismos los cubanos, porque los cubanos queramos hacer a lo mismo. En este sistema nefasto que tenemos por 65 años ya, la economía cubana la dirige cualquiera. Cualquiera. Biden, este señor que tenemos hoy en día en la Casa Blanca, que es mi preferido, tú sabes, aunque es mi preferido, no Trump, ha mantenido el 99% de las medidas que tomó Trump y sigue teniendo la economía cubana todo esto embalado y usted lo sabe. Pero que hemos visto que el embargo ha sido solamente para el gobierno. Porque todos hemos visto en los últimos tiempos cómo entran los carros de Estados Unidos, cómo entran la cantidad de contenedores de productos de Estados Unidos, pero hacia el pueblo directamente. El gobierno como gobierno. No quiere decir que no haya gente que tenga que al gobierno que lo están haciendo, pero no aparecen como gobierno. Pero el gobierno como gobierno no lo puede hacer. Quiere decir que el embargo siempre fue dirigido al gobierno. El gobierno como malo que son, personas muy malas, personas que odian y detestan al pueblo cubano, por eso es que mantuvieron siempre reprimido esa posibilidad del pueblo. Pero ahora lo estamos viendo. Todas estas MIPIME, todos estos negocios, todas estas pequeñas fabriquitas, todas estas cosas que están haciendo con productos traídos de Estados Unidos y otras partes del mundo. Quiere decir que el embargo es contra la dictadura. Y por eso el cubano inteligentemente, como lo pueden ver aquí, aprendió que saliendo de la dictadura, saliendo del régimen comunista, saliendo de ese gobierno nefasto que hay en Cuba, que se ha robado la felicidad de tres, cuatro generaciones, son los únicos responsables de la miseria y la pobreza que hay en Cuba. ¿Ok? Entonces vamos, vamos para otro segundo temita, porque tengo dos temitas. Y es como le digo, como no puedo postear mis videos, que es lo que más me gusta a mí hacer, yo estoy haciendo esto. Y yo hice otra pregunta. Le hice otra pregunta. Como pueden ver aquí, si los cubanos quieren seguir viendo el programa con filo. Les recomiendo, si usted quiere ver las encuestas, quiere participar de las encuestas, pase por mi canal de Facebook, ahí los busca, ahí los busca y vota y deja los comentarios y los lees. Porque lo más bonito de todo esto es leer los comentarios de los cubanos. Y si quieres puedes buscar de dónde son. Te vas a dar cuenta que la gran mayoría son cubanos de la isla. Y la gran mayoría de los comentarios te dicen que el programa con filo no los representa a ellos. El programa con filo, la gente no los cree, la gente no le interesa, la gente a veces los ve, pero saben que todo lo que están diciendo hoy es mentira. Pero aparte, ahí la encuesta te lo está diciendo. Mayoritariamente la gente no cree en eso. Porque ya la guerra esta de la información, nosotros se la ganamos. La guerra de llevarle el mensaje al pueblo cubano, nosotros se la ganamos. Ese mensaje es para la gente mayor, la gente que ya tiene cincada, que peina cana, que no está en la tecnología, que no está en el teléfono, porque para ellos eso es algo novedoso y costoso. Pero para la gran mayoría de la gente joven, que tiene el acceso a tener un telefonito, a tener ciertas cosas, no mira esos programas. En primer lugar ya se han dado cuenta que es falso. Escuchan a otra gente, escuchan a los OTAOL, escuchan a los ELISEL, escuchan a los UTOM, escuchan a mí, escuchan a un tongón de gente que le está llevando información, porque ni las plataformas. Busquen la plataforma de Confilo en YouTube para que ustedes vean los suscriptores que tienen, las visualizaciones que tienen. Busquen las plataformas que defienden la dictadura para que ustedes vean que tienen poquitos suscriptores, poquitas visualizaciones, todas, todas juntas, no llegan a una de las más grandes que podamos tener aquí nosotros que afuera de Cuba. No llegan. Porque ya no le creen. Ya el pueblo cubano se cansó. El pueblo cubano, si no ha salido a resolver el problema que tiene, es por el terror que se ha implantado, por el miedo que se ha implantado, y porque nosotros, que veníamos de antes, no le mostramos el camino. Y lo peor que muchos están haciendo hoy en día es tratar de forzarlos a ellos, a hacer algo que todavía ellos no están decididos. Cuando a ti te esfuerzan o te están casi obligando a que tú hagas algo que tú todavía no te has decidido, todo el mundo sabe que eso crea rechazo. Eso crea rechazo. No se dan cuenta ellos. Por eso yo siempre trato de trabajar sobre la información, sobre el mensaje, explicarle otras cosas que pueden hacer. O sea, no es para calle, para calle, para calle, para calle. Eso es para calle. Fíjate eso. La gente se ríe. Porque la gente, la gente tiene otra situación en que pensar. La gente tiene que pensar, piensa en la situación del desayuno, del almuerzo, de la comida, de los zapatos, de las evitas, de otras cosas. El para calle es otra cosa. Hay que tener una mentalidad que todavía el pueblo cubano no la ha adquirido. En un momento determinado, en un momento determinado, el 11 de julio salió. Pero ¿cuántos 11 de julio hemos tenido en Cuba? Antes del 11 de julio tuvimos el 4 de agosto, el 5 de agosto del 94. Así que son las manifestaciones más grandes en contra de ese gobierno que se han tenido en Cuba. En 65 años, dos que podamos mencionar así. Han habido otras, pero pequeñitas, en un barrito, esto, lo otro, han habido otras. Pero sí, de una gran magnitud. 94 y 2011. Y 2021. Mira, de 1994 a 2021, ¿de cuántos años estamos hablando? Estamos hablando de un tongón de años. Porque el pueblo cubano no está preparado psicológicamente para hacer eso. Porque ya la gente que en un momento determinado lo hizo, o se murió, o está muy viejo. Quiere decir que no tiene una referencia cercana de lo que es la lucha. Quiere decir que, no quiere decir que no lo hagan. síganlo haciendo. Y si alguien lo quiere hacer, qué bueno, felicidades. Pero el mensaje es muy bueno, la información es muy buena y que poco a poco el pueblo va despertando. Yo sé que la mayor, la mayor visión que tiene el pueblo cubano es irse. Es irse, no es quedarse a luchar. En primer lugar, yo no lo hice, yo no me quedé ahí, yo me fui echando. O sea, yo me fui como no hemos ido la gran mayoría de todos estos cubanos que estamos fuera. Nos fuimos porque no, algunos sin hacer nada y otros que hicieron su pequeño dimu, otros que hicieron un poquito más, un poquito menos, pero la gran minoría fue la que hizo. La gran mayoría no ha hecho nada y se fue. Ahí es donde a veces entran mis contradicciones con los que nunca hicieron nada y ahora tú los ves para la calle, para la calle, para la calle, para la calle. Yo estaba viendo un video que decían, no que ustedes, que ustedes que no hacen nada. Yo decía, ¿y tú qué? ¿Y tú qué has hecho? O tú piensas que porque tú estás formando todo el techo ahora tú hiciste a tú hiciste. No, coño, serio, no joda. Pero nada, no me voy a entrar en esa dicotomía porque en definitiva no es el objetivo. Pero, hay que leer, hay que leer entre líneas lo que está pasando en Cuba. No, no quiero entre líneas, la gente lo está gritando a pura voz. Ya la gente no quiere saber más de ese sistema comunista de basura que no sirve para nada. Nos vemos.